Puedes estar tranquila. Tienen un espejo delante. Como las películas. Como las películas, sí. ¿Quieres que paramos? No. Matarreña Íntima es un festival de artes escénicas de proximidad, de artes escénicas de vanguardia, que son performance, teatro, danza, teatro de objetos, circo. Dentro de las casas del pueblo. Lo que pretende es poner en valor el patrimonio histórico del Matarreña a través de las artes escénicas de vanguardia. Traer a la España despoblada y a este lugar que es el Matarreña, que es magnífico, pues las artes escénicas últimas que no pueden llegar nunca, que es muy complicado, y a la vez poner el foco sobre estos pueblos. Aquí en Arends no conocíamos a nadie, pero a nadie es a nadie. Nos hemos encontrado con un grupo de mujeres, pero estupendo, o sea, unas currantas, que han conseguido casas, camas para 50 personas, todas las casas cocheras. Son gente muy curranta, muy achapalante, que tiran adelante cualquier proyecto. Y cuando te vas del pueblo dicen, ahora ya sabemos lo que es el año que viene, pero claro, si tienen antes el año que viene, nos iremos a otro pueblo. Ahí está el mar Cantábrico y allí las montañas vascas, pero hoy no aparece ninguna de las fotos. Así que bueno, aprovechando que a ti te parece un actor de Hollywood, hoy por esta tarde este hombre será Domingo Gagüiti, su hermano. Pues muy intenso, la verdad es que muy intenso. Llevamos una temporada intensa por la organización, buscar casas para dormir, para actuar, pero la verdad es que ha sido una experiencia, está siendo muy positiva. Es una oportunidad enorme para un pueblo tan pequeño, que no tenemos presupuesto para traer todo esto, y más en un fin de semana, es un privilegio. Lo que estamos viviendo este fin de semana, pues yo creo que es más que un mes de agosto, que son las fiestas, las fiestas son para el 13, que es San Hipólito. Vaya, seguro hay más gente que no en las fiestas. Estas obras de teatro y de lanza, si vas a una capital, pues oye, por menos de 30 euros no las encontrarás, oye, aquí por 5 euros. Y alguna compañía, pues que tiene un caché un poco más alto, son 7 euros, 5 o 7 euros. Es que, vamos, más facilidades no puede haber, y oye, y aquí es que no lo tenemos, que tienes que irte a Zaragoza, a Barcelona o a Madrid si quieres ver estas obras. Hay personas que mueren congeladas en el Polo Norte, y otras que mueren congeladas en el Polo Sur. Y entre el Polo Norte y el Polo Sur, hay personas a las que les importa un pepino congelado y rebanado, si están vivas o muertas. ¿Van ellas? ¿Qué? ¿Qué bien entre ellas? ¿Qué bien entre ellas? ¿Qué bien entre ellas? Sí. ¿Y teníais bien alguna relación con los abusados? ¿Cómo? Que vosotros podéis andar de así hacia allí, y de allí nuevamente hacia así. De principio a fin. Y decir, al principio Torne y retorne, Blanch Vinc de allí, vinc de allí Vach, como si caminara Pero no camine, rapte por un precipicio particular Se tornaban Por delante Y por detrás Y por detrás Y por delante Y ahora uno y ahora el otro Me pareció que también grababan Y se reían Y se corría Y seguían viendo Y seguían grabando Y yo estaba muerta Y realmente lo que hemos visto es que La cultura puede ser un motor económico Realmente pues las casas rurales se llenan Los hostales Los restaurantes Realmente pues se hacen lleno Me acuerdo en Val Junquera Y en Fuentespalda se acabó la cerveza En todo el pueblo que decían Esto no había pasado nunca ¿Sabes? Decían volved, volved cuando queráis O sea, realmente si cada euro invertido en cultura Es que se multiplica por tres O sea que hay que invertir en la cultura Porque realmente Mira, ahora se está viendo Como da vida a los pueblos Y la metió por la fuerza en su coche No era un tanque Era un coche que corría mucho Todo irá bien Intentó saltar a ver el coche Todo irá bien Y estrelló el coche contra una gasolinera Todo irá bien Murió casi nada Pero todo irá bien Pero todo irá bien Esto no está pasando Estoy muerta ¿Estás bien? ¿Eh? Estabas como en otro lugar No Solo pensaba ¿En qué pensabas? En nada Todo irá bien 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 Gracias por ver el video